¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Llego en prensa ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ringuén, Fátil! ¡Eso es! ¡Fátil, Fátil! ¡Ven, Fátil! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sube, seme! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Ven, ve, ve! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 like. ¡Vuelve, Julio! ¡Vuelve! ¡Va, va, va! Ahí, cerquita. ¿Alguien ahí, Julio? ¿Alguien ahí? ¡Vuelve, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen stop! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Saca! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Atene! ¡Arriba! ¡Siga! ¡Fa! 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 Gracias. 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 ¡Venga, de atrás! ¡Seni se va de arriba! ¡Venga, hay más! ¡Venga, hay más! ¡Venga, tuyo, tío! ¡Va, va, va! ¡No estás en el grupo de guachapos! ¡No, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, va! ¡No, bueno! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Gracias. Gracias. ¡Arriba! Gracias. Gracias.